... Ahí está recibiendo el apoyo de este público Y ahí de Apache ha prometido A todos los aficionados, a todos sus seguidores Ese cinturón universal Que avala el Consejo Mundial de Lucha Libre Bueno pues, ahí le está enviando a otra esquina el referee Está ingresando ya a este cuadrilátero Regresando la Rira Kubuki Vea usted Misiones prohibidas por parte de esta japonesa Que se está valiendo de estos recursos para tratar de humillar a la mexicana Ahí Lady Apache sorprendiendo Vea usted que clase de enganche Sin alcanzar a hacer el correr suple Simplemente un enganche Llevándosela desde las cuerdas Ahora esta combinación terrible Vea usted el castigo a piernas y cabeza Bonita combinación Sin embargo todavía no se rinde La japonesa Ahora sí Ante esta combinación Esta ruda japonesa Es de unas mañas Y tiene unos recursos también Que puede hacer una lucha mejor Si esta luchadora japonesa De veras se dedica a luchar Podría sacar mejor lucha Y poder sacar mejor resultado Así es Así es Vea nada más esto Debe de invalidarse Miguel Esto no es permitido Si se lo prohíbe el reglamento Pero la amenaza nuevamente por parte de Rafael González El Maya De pronto la lucha como que ha degenerado Vea usted exceso de rudeza en esta japonesa Y es una lucha de campeonato Ni más ni menos Está retornando Tomándola del cuello Ley de Apache La proyectó a la lona La azotó de frente Y bueno pues Va a las cuerdas ahora Ahí tiene usted Dalei de Apache Sentada sobre la tercera Lance que falla Muy hábil Astuta esta japonesa Que va a las alturas Ahí parada ya sobre la tercera Cuidado ahí Vaya patadas que saca Hacia el centro del cuadrilátero Contra Ley de Apache A manera de suplever A usted que toma Perfecta Y un puente olímpico Lance de 24 kilates Para emparejar la situación Ahí está Regresando a la lucha La reina Kobuki Andrés Barrios Que bien por parte de la japonesa Se la jugó No le quedaba de otra Era su última carta Perfectamente Ahí el supleg Aprovechando Su gran fortaleza Y está preparando ya las patadas Ahí está Patadas voladoras Tirándose fuera del cuadrilátero Ya la reina Kobuki Allá al fondo Tenemos a Lady Star Tratando de auxiliar Ahí a la campeona mundial Y estos son segundos Importantísimos Que ha perdido la mexicana Sí Javier Adelante Mira Me acaban de informar Que la reina Yubuki Aceptó este reto De campeonato Pero con tal De luchar Como se lucha en Japón Con todas las artimañas Como si tuviera una lucha Y no fuera de campeonato Como estamos Acostumbrados a ver Que son puras llaves Aquí está permitido Como si fuera una lucha Mano a mano Y así Lady Apacho Lo aceptó Y por eso estamos viendo Que van varias veces Que jala el cabello Que incurren En varias ocasiones En ese motivo Miguel ¿Y por qué las ventajas Javier Gustavo Llanes Frente a la nipona Que si bien es cierto Es la campeona mundial De la lucha libre femenil Esto es increíble Esto es de no creerse Y esto es de reprobar Como es posible Ya nos matía algo Miguel Hinares Este Maya Es malandrín Es persona de no confiar No puede ser Está descalificando A Lady Apache La templo de la rodeza En toda la batalla La reina Kobuki Vamos con Lady Apache Muy molesta por el resultado Molesta y decepcionada señor Decepcionada de nuestros referes señor Porque creo que también Debería de haber Una disciplina Y una educación Para los referes Toda la gente Es testigo Que yo le gané Ella empezó Empezó a portarse mal Arriba del rim Empezó a quedarme los cabellos Y el referen Nunca protestó La verdad es una verdadera lástima Que siendo nuestro país señor El mismo referen Nos humille así señor No es justo La gente Bueno pues ha llegado La japonesa Y ya le está dando Nuevamente A la técnica Vaya que se enojó Porque por las declaraciones De la técnica No está de acuerdo Ella dice Que le ganó bien Y que fue en buen momento Doctor Morales Maroñas Te voy a recomendar Que te busquen un bolillo Para el susto Bueno pues Ahí Vea usted De la Golpiza Que se están propilando Ley de Apache Y la Rey de Akubuki Una lucha Que ha terminado ya Pero vea usted La rivalidad Ya crecenta El pique continúa Esto no ha terminado En esta batalla Está rompiéndole La capucha ya La mexicana A la Rey de Akubuki A la campeona mundial Humillándola De esta manera Ante el regocijo De este público Que se ha reunido En la monumental Arena México De esta manera A la